Estas imágenes no son la secuela de una película de terror, sino la forma en que quedó ensangrentada por todas partes la residencia de Iris Vázquez de 60 años, 48 horas después que fuera agredida junto a su doméstica Dominga Vizcaíno. Me decía te voy a matar, te voy a matar y él me hizo así por la cara y yo me hice creer como que estaba muerta. Y es que la propietaria de la residencia narra que recibió múltiples heridas, por lo que está viva para contarlo. Él entró a la cocina, le dio una apuñalada en el pulmón a la trabajadora, le dio otra más para abajo, después me cayó a mí atrás y me tumbó en el suelo, solo en la cabeza me dio más de 60 apuñaladas, me tuvieron que hacer una reconstrucción craneal. Cuando él me tiró, yo me mandé para el baño, cuando le dio esa puerta, yo dije Dios mío me va a matar ya. Ella fue con el muchacho, compraron una pintura, una lija de una cosa para una reja que iban a pintar y ella también fue y sacó un dinero, él vio que ella sacó ese dinero y cuando al otro día, él sabía que ella tenía ese dinero ahí y él se lo llevó, eran 50 mil pesos. Debido a la gravedad, las afectadas están recibiendo transfusiones de sangre para reponer la gran cantidad que perdieron por las heridas recibidas, Iris Vázquez podría perder el ojo izquierdo. Mira los ojos, como los tengo, que no veo, estoy ciega de los ojos porque me hicieron una reconstrucción y aquí en el pecho me dio seis puñaladas, lo único que yo metí la mano, mira como tengo los puntos y evité que me tocara el corazón. La familia está totalmente devastada, está en una situación muy lamentable, mi esposa está muy malherida. Según el cirujano Luis Vicioso, solo en la cabeza la propietaria de la vivienda tiene confirmadas diez puñaladas. A las nueve de la mañana de este viernes en este Palacio de Justicia de San Cristóbal se le conocerán medidas de coerción al agresor, los parientes de estas dos familias confían en la justicia. Aris Beltré, Noticias S&N.